Hola, ¿qué tal? Querida familia SEA, somos una vez más el maestro Mario Dante y la maestra Adriana Lascano del Centro de Aprendizaje Activo SEA y estamos aquí para analizar con ustedes el documento Cuidar de Otros es Cuidar de Sí Mismo. ¿Por qué? Porque en nuestro próximo Consejo Técnico, quinta sesión ordinaria de Consejo Técnico del próximo viernes 19, lo vamos a estar utilizando y ahorita, si no has visto nuestros videos anteriores, te invitamos a que los vayas a ver porque ya tenemos el de educación inicial. Bueno, la presentación primero, en el primer video, cómo utilizar este fichero. El segundo es nuestro video de un ejemplo de una ficha para inicial y preescolar y ahorita estamos en la ficha para primaria. Así es, y comentarles que todo esto tiene que ver con la actividad número 9 de la guía que aparece en nuestro Consejo Técnico Escolar, que tiene que ver con la creación de una estrategia para poder trabajar el lado socioemocional de tanto los profesores, compañeros maestros, nuestros alumnos y la comunidad, padres de familia, tutores. Y bueno, en esta ocasión, es el tercer video, estamos con primaria, tendremos un cuarto video más bien, que estaremos trabajando una ficha de secundaria. Si te interesa este material, pues te invitamos a suscribirte y a compartirlo porque eso nos ayuda muchísimo. Adriana, vamos a platicar acerca de la ficha número 6. Esto es solamente un ejemplo, el fichero, ya que lo descargas vas a ver que existen muchas maneras de trabajarlo. Obviamente hay que adecuarlo para el entorno virtual al que estamos en este momento por pandemia, pero pues esperemos que te sea de utilidad este ejemplo que te vamos a presentar. Es la ficha número 6, el tablero de las emociones, nivel primaria, y tenemos el aspecto reconocerse a sí mismo. Vamos a platicar, Adriana, de los pasos a seguir. Así es, lo primero que vamos a hacer es que tenemos que tener un tablero como el que se muestra ahí, tablero de las emociones. Entonces, lo pueden pedirle a sus alumnos, por ejemplo, que los haga ahorita de manera virtual en una hoja de papel bond blanca o en un trozo de cartón, lo que ustedes tengan en casa. La idea es utilizar los materiales que ya tenemos y después de eso vamos a utilizar unas tarjetitas de las emociones. Ahí vienen algunos ejemplos, pueden ser alegría, tristeza, enojo, vergüenza, miedo, exactamente, muchos, muchos más. Para esto, si no tienes este material, nosotros tenemos un video. Así es, ya en el canal tenemos un video que se llama Las tarjetas de las emociones, el memorama de las emociones. Te vamos a dejar acá, en esta parte, un enlace para que la puedas ver. Realmente está muy sencillo, igual lo puedes enviar a los padres de familia o a tus alumnos, porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Claro. Coinciden mucho, coinciden mucho. Lo importante son las tarjetitas donde viene la emoción. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a colocar las tarjetitas y van a sacarlas. Y, por ejemplo, van a ponerlas en la mesa donde las puedan ellos observar. Y la pregunta aquí más importante es, o lo que tienen que responder es, ¿qué emociones tuvieron ellos ante la actual pandemia que estamos viviendo de COVID-19? Entonces, ellos van a seleccionar algunas, por ejemplo, alguna emoción, lo pueden representar ya sea con una palabra o con un emoticón. A lo mejor, por ejemplo, pues no sé, sorpresa y pues que pongan el emoji de sorpresa, ¿no? Sí, claro. O a lo mejor tristeza y que pongan el emoji llorando, ¿no? Entonces, la idea es que ellos sean creativos y que pongan, incluso si tú tienes las tarjetitas que nosotros les presentamos en nuestro video anterior, pues pueden poner la tarjetita y la palabra de lo que esa emoción les representó. Aquí lo más importante es que vayan colocando, ustedes ven que tienen dos columnas ahí, emociones que producen un efecto desagradable y emociones que producen un efecto agradable. Aquí es ir reconociendo que ante una situación de contingencia como la que estamos viviendo a nivel mundial, tienen sus partes positivas y negativas, solo hay que encontrarlas, hay que vivirlas y hay que trabajarlas. Exactamente, reconocer nuestras emociones, ya hemos trabajado en el canal algunos videos de educación subemocional, es sumamente importante para poder ir lidiando con nuestras emociones, que realmente aquí más adelante es importante que lo trabajemos con nuestros alumnos, que no hay emociones buenas o malas. Si hay emociones que son un tanto desagradables y otras que son más agradables, pero no son ni buenas ni malas, simplemente las emociones nos indican que la forma en que nos estamos comportando o quizás alguien más se comportó con nosotros y son maneras de regular nuestra forma en que convivimos, ya sea con uno mismo o con los demás. Aquí es importante esa parte y se ve identificada en el punto número 5, ya en el punto número 6 se nos pide que vamos a solicitar que escriban o dibujen cosas o situaciones que les hace sentir tranquilos, la calma, volvemos a la calma, volvemos a la seguridad, porque es una emoción neutral que nos permite pues hacer y aprender, que nos permite seguir aprendiendo. Ya en la siguiente actividad se nos pide, perdón, en la siguiente paso, se nos pide que esto lo realicemos por lo menos una vez a la semana. La constancia es sumamente importante porque el manejo de las emociones pareciera que no, de pronto es interesante el reconocer que es algo que se aprende, es algo que podemos ir desarrollando. Así es, sobre todo pensando, fíjate que lo platicaba hace poco con un familiar y les digo que importante es, nosotros fuimos educados para decirnos no llores, no tengas miedo, no te sientas avergonzado, pero todas esas son emociones que se tienen que vivir. Entonces hay que quitarnos esa educación que nosotros recibimos para ya no inculcarla más, de decir no llores, no está bien estar triste, no tienes que sentir vergüenza. No, todas esas emociones se tienen que sentir, se tienen que transformar y se tienen que vivir. Exactamente, aquí el vocabulario que también empleamos de pronto es, estoy luchando contra nuestras emociones, estoy peleando contra nuestras emociones. Aquí el término que nos ayuda a identificar toda esta parte es la gestión de las emociones, ¿sale? Porque en el momento en que reprimimos nuestra ira, pues ya sea que nosotros salimos afectados anímicamente o socialmente, pues no se trata de eso, se trata así de sentir la emoción y saber qué nos está diciendo esa emoción, ¿sale? Entonces es lo que se está trabajando el día de hoy con educación primaria. ¿Cómo ves, Adriana? Pues hasta aquí nuestro reporte de la ficha, esperemos que les guste la actividad, recuerden que es un ejemplo, hay otras fichas más para trabajar en primaria y recordarles algo que no habíamos comentado también, es que cada nivel tiene un color diferente. Ah, sí, claro. Para preescolar e inicial es color como verde olivo, para primaria es color amarillo como el que están viendo ahí y ya verán, si ven el próximo video van a saber qué color son las de secundaria. Así es, familia C, ha sido un gusto estar con ustedes, les invitamos nuevamente a suscribirse si no lo han hecho para que les lleguen nuestros videos que siempre son gratis. Recordamos que somos nada más la maestra de Ana Lascano y yo, nadie nos paga por hacer estos videos, no somos de ninguna institución ni nada, simplemente somos maestros que queremos ayudar a otros maestros a continuar haciendo un excelente trabajo que ya haces maestro y felicitarte por todo eso. Familia C, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima.